Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas. La vida útil de este colchón no termina con el ropabejero. Aunque resulta difícil de imaginar, colchones como este se venden como nuevos. Si, lo rellenan, lo cubren con forro nuevo y regresa al mercado. Vamos a grabar. Que es lo que traía adentro un colchón comprado con los señores que los venden en las camionetas. Está bien chido. Es ortopédico. Ortopédico. Mira. Por esta pagaste mil pesos. ¿A mil cien? Además de fraude, un foco de infección que con el tiempo debido al hedor termina por descubrirse. Ajá y las vuelven a reconstruir. Nosotros lo dejamos en el depósito. ¿Es el que pagan más? Sí. ¿Cuánto lo pagan? Como 40 pesos. ¿El colchón de esos armados ya son de los más baratos? Ya, ya. ¿Y esos cuántos saldrán? Esos, los que los venden, los venden como de a 350. ¿350? 400. Son los que venden, que se ponen en las camionetas en las esquinas, ¿no? Ajá. ¿Esos, en dónde los encuentras? Esos así, los vienen de Toluca, todo eso. Ajá. Y ya ellos se vienen aquí a meter, a todo esto, a vender. ¿A ustedes a vender? ¿A ellos mismos vienen y les ofrecen? Sí, los ofrecen, van tocando por puerta. Prácticamente recogemos la basura de la gente. ¿Recogen la basura? Pues efectivamente, pues todo es basura. Y hay quienes se dedican a renovar esa basura, ¿no? Pues hay gente que sí, sí hay maldosas. Se llevan los colchones forrados y los venden en las calles. Solo en la colonia obrera hay 20 camionetas como esta, con placas del Estado de México, recogiendo colchones y salas inservibles. Mismas que con el tiempo se ofrecen como nuevas a la puerta de su casa. Pues nada más les quitamos el resortito. Al verse descubiertos por este reportero, sus respuestas cambiaron. Yo fuera de este pedo, que me hagan famoso, ¿no? Pero yo se la tira y la carrilla. Me voy a identificar para que no veas que no le muere. Sí, 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 no le muere acá. O si no, sí, la verdad, ¿para qué te decimos que no? Pero es por eso, mira. Es por eso nada más, compadre. Vale, pues. Es por ser mal onda. O dir a Panteco Sánchez. Estoy vigente, canal. En la camioneta de esta persona, que se identifica como policía, encontramos colchones que vende como nuevos y otros colchones evidentemente usados. Uno de estos colchones terminó en casa de Judit. Lo compró como nuevo. Todo lo que sucede con ese tipo de gente. Me vendieron una recámara toda llena de chinches, yo no me había dado cuenta. Y de repente levanto mi colchón al arreglar mi cama y me encuentro que está lleno de chinches. Mi pobre animalito, pobrecito, le dio, casi se me muere del envenenamiento de estar echando tanto insecticida. Una recámara, sala y colchón por 5 mil pesos, resulta atractivo cuando la oferta llega a la puerta de su casa. De repente compro los colchones con mis cabeceras y veo los colchones y los toco, lo abro, no te quiero decir, eran puras bolsas de plástico, sucias. Y yo decía, la bolsa de basura estaban dentro de los colchones individuales. Por ser un foco de infección, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios tiene decenas de quejas. Pero por el fraude y la informalidad en su venta, es la Procuraduría Capitalina la que puede detenerlos. Este año, en el Distrito Federal, se tienen registradas más de 100 denuncias. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.